Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un room de experiencia puro. Vamos a mostrar el de... el famoso de Catedral 4. Cualquier misión aquí. Vamos a usar Tormentos es para esto. Fijaos el bono de experiencia. Es realmente poderoso. Es tan poderoso que hace que este room rinda simplemente matando blancos. Que es lo que vamos a hacer porque, como veréis, mi equipo no está preparado para Tormentos 6 ni de lejos. Tengo mucha agresión, ninguna defensa y prácticamente cualquier elite con una habilidad que me haga daño y no pueda esquivar me va a matar. Bueno, la build a utilizar va a ser... bueno, eso no es muy interesante. La build va a ser esta. Todo potenciadores de daño, una de velocidad y que nos va a ayudar a esquivar el test. Y la habilidad que va a hacer todo el daño y la púa. Dado que ya sabéis que tengo un 48% de daño de frío, 3% de daño en las orbes. Así que ese daño se ha multiplicado por bastante. Bueno, vamos a ir apuntando temas de experiencia. Y bueno, vamos a hacer 30 minutos desde el momento en que he decidido comenzar. Bueno, vamos a ir anotando. Tendré que ir anotando un poco porque todavía no sé cómo crece por nivel. Vale, en principio crece aproximadamente un millón o algo a nivel extra de experiencia. Ahora mismo me falta de 130 millones para subir este nivel de paragon. Bueno, no vamos a coger nada. Vamos a abrir cofres y demás simplemente porque me potencian el daño. Vale, cosa que va a ser muy útil en Tormento 6. Y vamos a coger sobre legendarias, recetas legendarias. O recetas en general, vale, y legendarias. En principio la idea es hacer la catedral sin pelearnos con élites. A veces puede tocar una distribución muy mala y terminemos muriendo y tengamos que volver a iniciar. En general pasa muy poco. Te puede pasar una de cada 10 run como mucho. De acuerdo, así que esperemos que no pase demasiado en este vídeo. Lo más normal es que no tuviera que pasar ninguna vez lo de tener que morir porque no puedes escapar de una élite. Vale. Y bueno, creo que es todo lo que queríamos comentar. Vamos a empezar el run ya y serán 30 minutos desde entonces. Vale. Vamos a ir a la cripta real y vamos a subir. Directamente a catedral nivel 4. Lo que queremos ver es principalmente grupos de blancos. Fijaos que casi me matan con cada golpe. No me llegan a matar porque tengo robo de vida. Cosa que a 70 no se podrá hacer. Me voy a sumar porque realmente no busco élites. De hecho tengo que esquivarlos así que... Un buen grupo de blancos. Fijaos lo que tardo en matarlos. Pero bueno, es suficiente. No me matan. Mato blancos. Es el objetivo del run. No tiene más objetivo que ese. Y esto hecho en grupo. Quien tenga un grupo... ¿Queda uno solo? Realmente por uno solo no interesa. Pero bueno, vamos a matarlo. Esto hecho en grupo es... Muy muy potente. Por el bono de 30% de experiencia. Y bueno, espero no encerrarme. Creo que no sea esto algo sin salida. Ya que... Como siempre es eficiente... Estar todo el tiempo matando. Y no tener que estar paseando. Pero parece... Que nos están tocando. Zonas de muy baja densidad. Realmente... A venas hay zonas de baja densidad aquí. Así que es muy extraño lo que estamos viendo. Tengo que tener cuidado. Que no me llegue. Pero también quiero matar. El que invoca esqueletos. Fijaos la vida. Simplemente un mínimo golpe de un blanco. Me baja un tercio de la vida. Es una de las razones por qué. Ya me han matado al canalla. Pobrecito. Tengo que tener cuidado. Echando hacia atrás porque estoy yendo a una zona que no he visitado. Bueno, realmente no sé si el camino correcto es por aquí o por abajo. O por cualquier otro lado. Así que... Vamos a probar por aquí primero. Malgastar una orbe... Malgastar una orbe es muy duro. Bueno, esto no va a tener salida. Así que parece que solo habrá los esbirros que salen de las puertas y hay que esperarlos y demás. No tener que estar esperando. No tener que estar esperando. Parece que hay un montón de arqueros en la parte baja. Vamos a coger el cofre simplemente por potenciarnos. Vale, parece que esta es la entrada. Así que vámonos de aquí. Vale, ya sé cómo es la distribución de la zona. Fijaos que casi hemos subido ya. Que serían 130 millones de experiencias en total. Dentro a veces hay... Parece que no. Hay pequeñines. Bueno, en general, como veis, esto cualquier personaje que pegue a distancia o tenga una forma de ralentizar puede hacerlo sin mucho equipo. Si no, pues, lógicamente, necesitáis equipo. O buscar alguna build diferente que os permita aguantar cosas que no debo... ¡Ah! Sorpresa. Bueno. Hay otro detrás. A ver si asuma ya. Ahí está. Y otro más. Bueno. Este evento no lo vamos a hacer porque creo que no dan experiencia a los esqueletos que invoca. Así que simplemente tenemos los cuatro pilares para matar. Y... Y tienen muchísima vida. Eh... La razón por la que se haga esta catedral es que apenas hay enemigos ranger. Y... Además, eh... No... No hay apenas élites, ¿vale? Normalmente toda la catedral tiene tres élites y es enorme. Por lo que es muy fácil poder esquivarlos o prácticamente no verlos casi nunca. Es curioso porque es una de las zonas que cuando farmeábamos, me acuerdo yo, en mis tiempos, de farmear acto uno en Averno porque no podías hacer otra cosa. Es... Es... Una zona que no te gustaba precisamente porque era muy largo de encontrar los esqueletos. Sin embargo, al final tenías que hacerlo porque no había suficiente donde elegir. Y es algo que ahora resulta rentable para poder farmear experiencia. Y... Llevamos... A unos siete minutos... Vamos a... A superar ya los ciento veinte millones. Ahí está. Este pide dos, tres, dos y medio. Hemos subido dos millones más. Voy a apuntar. Que se pierda un poco de tiempo. Bueno, realmente ya sabemos cómo conecta todo. Seguramente ya va a estar todo lleno de élites. Esta zona de aquí... Vale, no es donde salen los gordos. Los gordos son el único enemigo que realmente es mejor no matar. No renta. Bueno, aquí tienen que haber élites ya. Pero nos ha salido una zona muy, muy rentable. Fijaos que llevamos... Limpiado casi todo. No hemos visto un élite. De acuerdo. Uff. A ver si asoan ya. No quiero... Vale, esto ha muerto ya. No sé ni cómo lo he matado porque no tengo potenciadores. Pero lo he matado demasiado rápido. Bueno, básicamente haremos esto hasta que... Creamos que ya no hay... Vale, élite. Vale, básicamente nos vamos al día. No creo que pueda pelear cómodamente con ese élite ahí. Entonces lo que haremos es... Salir y volver a rehacerlo. Sin más. Y así durante media hora para ver qué experiencia puedo llegar a sacar. Creo que deja escribir. A ver. Esto es tiempo extra. Pérdida de tiempo. Bueno, no pasa nada. Aquí muchas veces está la losa esta que es utilísima para empezar a potenciarte. Porque muchas veces vas a tener enemigos solo salir. Ahora parece que no ha sido el caso. Una pena. Casi siempre que subes hay enemigos esperándote. Nada por aquí. No voy a esperarme a que salgan los de las ventanas. Es lento. Y bueno, no necesito matarlos. Prefiero ir a cosas un poco más... Seguras. En cuanto a grupos. Bueno, el caso anterior es demasiado excepcional. Normalmente podemos recorrer... Como mucho la mitad de lo que hemos recorrido. Antes de tener que empezar a hacer... Esquives de élite. O directamente tener que reiniciar. De hecho, puedo matar la mayoría de élites. Excepto... Generalmente los que tienen... Mortero o tienen vórtices. Son los más difíciles. Teletransporte regular. Depende del tipo. Pero es demasiado lento y no me compensa. En general, lo comprobé y no compensa. En cuanto a experiencia, matar esos élites. Lo rumbo a los es hacer esto mismo con todos los élites. Fijaos que la densidad es bastante buena. Son grupos muy grandes. Ya no sé si será por aquí o por allá. Vamos a probar por aquí. Lo que buscamos es el camino más largo e ininterrumpido. Vamos a matar primero esto. Realmente cuando tengo el potenciador ese... Es... Bastante. Hago mucho más daño del que se podría esperar. De hecho, si siempre pudiera llevar ese potenciador... Podría matar élites sin ningún tipo de problema. Prácticamente tuvieran lo que tuvieran. Porque morirían muy muy rápido. Pero no es el caso. Bueno, en general por aquí no va a ser... Vista la distribución lo más normal. Que por aquí no sea. Pero bueno, vamos a ver si hubiera grupos. Seguramente va a estar la entrada aquí. Tal vez. Bueno, no se ha muerto. No, parece que no. Muy raro. Que todavía no hayamos visto de nuevo ningún élite. Pero como digo, es una zona... Con una densidad de élites muy muy baja. Y ese 1.600% de experiencia hace... Que matar blancos sea suficiente para conseguir... Mucha experiencia. Vaya orden. Más... Perdida. Bueno, ahí tenemos un grupo bastante interesante. Ojalá no haya élites. Vale, parece que no. Ocuparme de este grupo va a ser... Muy muy rentable. Me he cedido ahí. Una tontería de esas puede morir muy fácil. Pero bueno, tampoco pasa nada. Pierdes como mucho 10 segundos. En una muerte. Aquí nos vamos a unir. Élite. Esto significa... Vámonos. Por ahí no podemos continuar. Así que ya tenemos... Un camino cerrado. ¿Por qué no nos vamos a ir hacia atrás? Así que nos queda... Explorar esta parte de aquí. Y ver... Que sea... Lo más larga posible. Seguramente en cuanto a experiencia a nivel 70 este tipo de sitio rinda mucho. Lo que pasa es que ya no tendremos robo de vida. Por lo que habrá que tener un equipo bastante interesante. Para poder incluso hacer blancos de todos modos. No, lo quiero abrir. No quiero una pelea justa. Bueno. Seguramente... Hacia abajo va a estar cerrado. Vamos primero a probar hacia abajo. Tal vez veamos algún grupito o veamos algún élite. Y nos tengamos que ir, pero... Vale, hay blancos por ahora solo aquí. Y vamos potenciados. Ya no. Y aquí probablemente ya estará limpio. Así que vamos en el otro camino. Usar esto para correr es peligroso cuando vas a una zona nueva. Bueno, vamos a matar a estos dos. Habiendo dos, sí me renta quedarme. Y así recargo el teleport para poder escapar. Quedan dos élites y apenas queda zona sin explorar. Es muy, muy probable que nos topemos un élite por sorpresa. Cualquiera de estas esquinas. Los murciélagos son algo asquerosos porque... Van bastante rápido tienes. Porque estos... No puedes dejarlos... Y quitear con ellos como con los esqueletos. Porque lo que me interesaría sería juntar... El mayor número de enemigos posible. Ya que pego en área. Y la única habilidad que pega bastante, que llevo, pega en área. Pero bueno, es suficiente. Simplemente un gordo ya significa que... Que tengo que matarlo realmente. No puedo estar intentando huir de él. Y pelear con otros. A no ser que vaya a ir en otra dirección. Voy a morir porque... No creo que pueda. A ver si puedo escapar. Realmente... Vale, parece que no me siguen. Vámonos. Hemos explorado más que suficiente. Fijaos que ya llevamos... Un total de unos 260 millones de experiencias. Y quedan unos 13 minutos casi. Bueno, vamos a ver. Alguna vez nos tocará alguna peor. Bueno, esto es un buen arranque. Potenciado si un grupo tan grande es... Lo que más rinde. Bueno, vamos a intentar. En principio, ese no me debería matar. Y lo importante es matar a los que invocan esqueletos. Ya. ¿Por qué pegan a distancia? Y ¿por qué invocan esqueletos? Vamos a intentar buscar otro ángulo. Solo espero no toparme con un élite. Vale. Ahí tenemos un cofre. Vamos a cogerlo. ¿Por qué no? Vale. Vale. Este tipo de rune, recordad que son puramente de experiencia. Aquí conseguir equipo no vas a conseguir. De vez en cuando queda una legendaria. Pero el tiempo que pasa es bastante elevado entre legendaria y legendaria. Probablemente una cada hora como máximo. Y como máximo me refiero a muy, muy máximo. Diría más bien hora y media, dos horas. Es... Pues nada. Ahí está una legendaria para callarme la boca. Es una O'Han. Realmente... O'Han... O'Han... Como no sea la que da daño de Frost, no hay ninguna otra que me interese mucho. Porque no es de set, porque no puede ser una tal raza. Y de todas formas, a nivel 60 están muy nerfeadas. A nivel 70 sí, iremos con una mano y O'Han. Fundamentalmente porque no hay ninguna Chuhan de daño de frío. Y va a ser difícil conseguirle el mismo daño con una Chuhan. La Chuhan sería mejor siempre para esta build. Que la regeneración de poder arcano es baja. Y queremos pegar lo máximo. Con cada ataque que hagamos. Eso se consigue con una... Arma a dos manos. Lo gracioso es que... Tal vez esta es una de las zonas que Blizzard decidiera en su día quitar élites. Para que no fuera muy farmeada. Ya ha resultado el quitar élites que sea farmeada. Para experiencia. Vale, no da por aquí, no da por allá. No parece haber élites a la vista. Voy a tener cuidado al entrar en sitios. Pues bueno, y otro nivel de leyenda. Ya no necesito anotar más. No voy a subir más niveles de leyenda. Antes de que se acabe el tiempo. Nos quedan unos ocho minutos aproximadamente. Solo espero... Que pueda terminar en este room. Sería lo mejor. No tener que iniciar uno nuevo. Pero va a depender... De los élites. Vamos a ver. La dirección correcta parece ser hacia el otro lado. Así que esto será una salida muerta. Vamos a asomarnos porque puede haber... Algunos blancos que matar. Y luego... Podremos salir... Con el teleport. Aunque bueno, parece estar... Muy muy separado. Y dada... La alta probabilidad ya de ver un equité. Tal vez no sea lo más correcto. Habernos pegado este pateo. Pero bueno. El pateo va a ser a la vuelta, lógicamente. Pero bueno. Ahí es birros aquí. Y además tengo un potenciador. Vale. Lo que no tengo es poder arcano. Venga, vamos. Sal de ahí. Vamos a potenciarnos. Y vamos a asomarnos. Vale. Parece que no hay elites. Así que algo es algo. Vamos a intentar volver. Vamos a intentar volver. Tenemos teleport. Vale. Tenemos teleport. Perfecto. ¿Por qué? Los líderes tienen que estar al caer Bueno, otro grupo No, no, sal de ahí Cuidado sin querer Menos mal que la explosión estaba Una explosión no me mata Pero me deja tan bajo que cualquier otro daño Me podría matar Especialmente si hubiera arqueros Estos son los enemigos que me refiero Que no rinde, fijaos La cantidad de vida que tienen Se redentizan bastante Pero no rinde nada Este tipo de enemigos los suelo Dejar y que vayan persiguiendome Y ya se morirán Porque esta es la esquina Aquí van a salir más todavía De esta parte de aquí Ahí está, alguno más Vale, parece que no van a aparecer Simplemente están Pero cuando sale esta esquina Con las columnas siempre hay enemigos De este tipo Un élite de este tipo Es bastante fácil de matar Si no tiene Pero no tiene tanta vida Que no rinde Bueno Y mientras no salgan élites Aquí continuaremos Bastante impresionante Normalmente No saben tan bien los runes Y menos cuatro seguidos Si que salen algunos así Pero con tanta frecuencia Parece que me lo quieren poner A huevo No me voy a quejar Fijaos que hemos recorrido Prácticamente toda la catedral Y no hemos visto todavía un élite Tal vez sea una de esas raras ocasiones Que solo hay dos élites En toda la zona Y están Viendo a saber en qué esquinas Vale, ahí tenemos uno Vale, pues Ya vamos a tener que crear otro Para los últimos Tres minutos No es que sea La cosa más entretenida del mundo Por supuesto Bueno, tiene su gracia Ir buscando Ya tengo mucha práctica Pero bueno Mientras vas cogiendo La forma de hacerlo Sin morir Y de la forma más rentable posible Es bastante entretenido Pero repetir esto Durante horas Sinceramente No lo es Esto es a lo que me refiero El grupo frecuente Solo salir Y por ejemplo Si no saliera un élite tan pronto Tienes que tirar de teleport Y si caes en un grupo Y te mata Pues Lo tienes crudo O si caes en un élite Por ejemplo También es muy problemático Generalmente Ese tipo de arranques Es mejor Reiniciar Y ya está Pero bueno Un arranque tan feo Tan feo Que te tengas que ir Sin matar Nada O matando un grupo No sucede casi nunca A lo mejor Cada veinte veces Te puede pasar Una vez Seguramente Este no sea el camino Correcto Pero bueno La entrada Tampoco A veces hay grupos Bastante interesantes Pero parece que no es el caso No hay nadie Es la primera vez que veo una entrada Sin un solo enemigo Bueno La cantidad de enemigos Siempre es similar Así que estarán en otro lado Solo espero que no estén Protegidos por élites Y bueno Como digo El equipo que tengo Es una basura Quitando la scorn Que es un arma Bastante razonable Que es lo mejor Que tenía Con mi Médico brujo Me tendría que haber asomado Parece que no hay nadie Lo demás Es un equipo Bastante Bastante malo Vale Así que Y aún así Puedo conseguir Una experiencia razonable No puedo conseguir Los 5.000 o 6.000 millones Que consigue alguna gente A la hora Pero va a salir Una cantidad Razonable Como ahora veréis Me queda Aproximadamente 30 segundos No voy a terminar El rum O sea Cortaremos Vamos a echar Por aquí mismo Cortaremos Donde toque Seguramente Este sea el último grupo Podría apurar más Pero No lo vamos a hacer Por intentar ganar Unos segundos Realmente nos pasaríamos Ya llevamos La media hora Es el triunvirato Parece Triunvirato Si sale con 10 de frío Es una hoja Razonable A nivel 70 Para llevar No lleva frío Es verdad El triunvirato No lleva frío Es que lleva frío Es el otro El que yo quiero El winter flurry Fijaos el daño Tan absurdo Con el que sale ahora Pero está muy bien En atributos Si no fuera Si no fuera porque el daño Es absurdo Actualmente Bueno Vamos a ver La experiencia total Que hemos sacado Otro 120 Vale Seríamos sacado 120 millones 232 millones Y 120 Que casualidad No más bien 121 Esto haría 493 millones En media hora Que bueno Por supuesto Son unos 16 16,4 millones Por minuto Y tampoco hemos conseguido Si un poco mala suerte No hemos conseguido Ningún pozo De 25 Lo más normal En este tiempo Es haber conseguido Al menos un pozo Que se nos hubiera regalado Como 70 millones Vale Aproximadamente Y nos podría haber llegado A los 20 millones Que normalmente Es lo que suelo sacar Cuando hago esto Vale De 20 millones De experiencia Por minuto Pero bueno Lo que hemos sacado De 16,5 Que bueno A la hora Son 966 millones No llegamos A los mil millones O al billón Como dicen Los americanos Para los europeos Un billón Es un poquito más Y bueno Espero que os haya interesado Para la gente Que Que quiera hacer algo así Realmente Este vídeo Seguramente Lo voy a sacar Antes de lo previsto Para que podáis aprovechar Algunos días más Dado que hacer esto A nivel 70 Requerirá otro tipo De cosas Vale Bueno Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo